Música Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Como hoy me pongo loco Loco de la cabeza Disfruta la mezcla Música Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago un tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un beso para ponerlo en reversa Antes era te amo pero estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sonan pero faltan Y aunque te verás sexo baili Como Shantini Haley Dos calladas baili Para hacerte mi baby Yo ponía la mini Y te quedaba divi Y ahora todos los trensos Por piedra de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y al día de cómo besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!